Entonces, mientras él esté en el Army, tú, Alexi, te vas para Redding. ¿Por qué? Para Redding porque cuando yo tenía 17 años, que ahora mismo tengo un hijo que tiene 19, yo digo... ¿Qué? ¿Tienes un hijo que tiene 19? 19 años. Ese es el amor de mi vida. El chamaquito está a otro nivel. Y súper orgulloso de él, de verdad. Si es un chamaquito, me ha salido muy bueno. Entonces, el nene tiene 19 ahora y cuando yo tenía 17, yo digo, diálogo, que yo estaba pensando en esa edad. El nene es más grande de la edad que tú tenías cuando lo tuviste. No, yo lo tuve a los 19, pero que me fui a Pensilvania cuando cumplí 17 años, me casé con la mamá del nene. Y como Puerto Rico estaba pasando por un momento en cuestión de la música bien malo, se estaban tirando a hacer redadas, a llevarse las casas de dos lados, prohibieron el género. Yo como que dije, bueno, se me está trancando el bolo aquí. Me fui a Pensilvania porque la hermana de ella vivía allá. Y la única puerta que tenía era esa. Entonces yo dije, si me voy a quitar del género, me quito full, ¿me entiendes? Me vengo a trabajar en otra cosa, me enfoco en otra cosa y eso fue lo que hice. Llegué a Pensilvania a los 17 años, pesando 105 libras. Apliqué para 20 trabajos, me llamaron de un palo. Te voy a contar esta exclusiva que está cabrón. Baby ranking en Redding, Pensilvania. Llegué, apliqué para todos los que pagaban 9 y pico, 10 y pico, ¿entiendes? Y me llamaron de uno, pasa por aquí. Yo contento porque iba a trabajar y iba a ganar 10 y pico la hora. Cuando llegué, desde que abrí las puertas, papi, lo que habían eran tipos de siete pies, pisciculturista, bien cabrón. Y yo, diálogo, ¿de qué carajo es este trabajo, brother? Que tanta gente fuerte, el único flaquito ahí era yo. Y entonces, ah, Mr. Raúl. Y yo voy para allá. Y me dice, ah, ¿por qué quieres trabajar aquí? Yo, money, I need money. Yo no sabía inglés tres carajos, ¿entiendes? Estaba improvisando todo lo que podía inglés. I need money, please, family, baby, everything, qué sé yo, pan. Y yo me dijo, bueno, pues tú no hablas mucho inglés, pero para este trabajo no importa que hables inglés. Necesitas coger esa máquina del piso, levántala, préndela, y si puedes estar ocho horas con esa máquina, pues el trabajo es tuyo. Y yo, ah, bendito, papi, a un borico a jetarlo así. Y yo vi la máquina, era como si fuera una máquina para, como una pulidora, ¿verdad? Y levanto yo la pulidora, y cuando la voy a levantar, eso pesaba, papi, como 90 libras. Yo pesaba 100. ¡Cacho, pero te estoy diciendo con toda la fuerza, la pude levantar así, me la traigo encima y temblaba así, temblando de la balada. Y él me dijo, brother, I think you're not good for this job. Y me dijo, y yo le dije, pero si ya yo no estoy cargando. Tú me dijiste que si la cargaba el trabajo era mío. No, pero tienes que estar ocho horas con eso prendido. Tú no puedes ni, ahora mismo tú la tienes que cargar y tú no la puedes prender. Y yo decía, la puedo prender, sí, cabrón. ¿Qué es lo que la puedo prender? Y cuando la pude prender, eso pegó a temblar tanto que si no me la quita de las manos, se me cae. Y me dijo, ah, I'm sorry, el trabajo no puede ser para ti. El trabajo era haciendo las piezas que unen los vagones de los trenes. Esas piezas que van en el vagón. Sí, es como un pipicito y un roto. Haciendo esas partes, papi. Había que estar ocho horas ahí poniendo el metal. Eso para mí fue una frustración tan cabrón en mi vida que yo no pude haberle hecho algo. Yo siempre me he creído capaz de hacer cualquier cosa y cuando salí de ahí me dio una depresión cabrón. Ese diálogo, ¿ahora qué onda? ¿Dónde voy a trabajar? Que me vayan a llamar para otro y sea más difícil y que yo no lo pueda hacer. Y no sabes inglés. Y estaba cabrón. Estaba cabrón, mano. Entonces, un vecino que tuve me dijo, mira, están cogiendo en esta fábrica, ¿viste? Es un poco difícil porque el olor y todo, pero si tú no eres débil del estómago, pues trabajas ahí. Y yo, papi, al otro día estaba aplicando y me cogieron ese mismo día. Ah, pues empieza, dale, vete para la finca. Y el olor era bien fuerte porque era una planta en paque y el otro lado era una finca gigante donde crecía todo el hongo. Desde los portabelos grandes hasta los chiquititos mochos y chiquititos blancos. ¿Y dónde nacen? ¿En qué tipo de tierra nacen esos hongos? Eso estaba diciendo. Ese hongo nace en la mierda de caballo, hermano. Una pentecita chévere ahí. En la mierda es que sale ese hongo. Entonces, cuando llegué ahí, mano. A ver si se tiraban a los peos como si... Oye, el lado positivo de trabajar en la fábrica es una pesta de mierda. No se sentían. Dale, papi, te lo tiras y lo que haces es perfumar el área, cabrón. No se sentían. Y entonces, el jefe mío para que el tiempo, ¿verdad? Me dice, mira, con esa canastita y empieza a picar el hongo. Mira cómo están haciendo las demás personas ahí. En slices. El hongo crece así el tallito y por la cabecita arriba y tenés que coger la cabecita y picarle el tallo y meterlo en la canasta. Y yo veía a todo el mundo y yo, ya, pero qué lentitud, brother. ¿Y por qué tan lento? Yo no puedo trabajar tan lento. Es un tipo demasiado imperativo. Y cogía el mismo cuchillo y mientras aguantaba aquí, pa, 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 se iban todos de una. Y el jefe me dice, tú tienes un cerebro como que no para picar el hongo. Yo te necesito ir a la planta de empaque. Y me llevó para la planta. Tuve tres días picando hongo, que fue una experiencia horrible, bien denigrante para mí como ser humano porque yo vengo a otra cosa y tener que bregar con mierda y todo fue algo bien cabrón. Sí, un reality check importante en la vida. Me ayudó, me ayudó mucho porque dije, coño, a veces uno tiene que hacer unas cosas para llegar a otras que nadie sabe, ¿verdad? Y pues picar el hongo en la mierda me llevó a convertirme en el supervisor de un turno completo. O sea, empecé picando hongo, a las tres semanas ya estaban en este, este, de, de group leader en el turno, después al mes estaba en el cooler llenando los troces, después me subieron a supervisor del cooler y de ahí me brincaron a los tres meses para, para hacerme cargo de 32, este, mexicanos. Ok, en todas esas posiciones, la peste era igual. La peste era igual, macho. A veces, a veces yo llegaba a casa, a veces llegaba a casa y tenía que quitarme la camisa y dejarla afuera para entrar sin la camisa porque las pestejes te quedan en la ropa. Pues cuando tú te vas allá a Pensilvania, de la misma manera que, que Fido estaba allá en la base, en Kosovo, soñando y escribiendo, ¿tú, tú dejaste de producir o tú te mantuviste un poco activo con la música? No, yo, yo corté todo, yo corté todo lo que tiene que ver con la música, este, lo que escuchaba era lo que, lo que me daba tiempo. Yo, 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 yo trabajaba 17 horas, ¿sabes? Que lo que me daba tiempo de escuchar música era poca, entonces escuchaba música que mi hermano me mandaba. 17 horas al día. 17 horas al día trabajaba, bro. Y tú me imagino que diste, pues, esto es lo que me tocó, el resto de mi vida va a estar aquí. Porque lo que pasa es que cuando me ascienden a Supervisor, pues tengo que entrar una hora antes y después que se acabe la producción tenía que salir una hora después. Entonces, ellos trabajaban 12, 13 horas y yo a veces me tenía que dar un poco más de horas y le metía a Overtime, pero bien, cabrón. Ok. Entonces, este, lo que, lo que, lo que hice fue que me desconecté de la música por completo para enfocarme en lo que era el trabajo, la familia. Y cuando, cuando me dejó de la, de la, de la mujer mía para, 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 para que el tiempo, ahí fue que me quedé en la calle y me pasaron 40 mil jodiendas y todo. Entonces... Pero tú estuviste homeless. Sí, yo me, yo estuve tres meses viviendo en mi carro, cabrón, en el puro invierno, octubre, noviembre y diciembre. O sea, yo la pasé bien cabrón y no puedo hacerme la víctima ni nada, pero la, la pasé duro y me, me ayudó mucho porque, ahí fue que creció, este, más mi fendio. Porque me pasaron muchas cosas y todos los panas, yo tenía panas calle, me ofrecían pistolas para bregar con pistolas, me ofrecían drogas para vender drogas, este, carros que se jodaban para yo quitarle piezas, mil jodiendas. Y yo siempre decía, no puedo hacer eso porque Dios tiene un plan conmigo y me tiene pasando por este camino tan cabrón porque algo más cabrón va a venir. Entonces, si la cago, no voy a ver lo que Dios me tenía para mí guardado. Entonces, decía yo preso, voy a estar, me voy a atrasar, voy a ir, voy a ir para atrás, demasiado. Mejor me quedo tranquilo y sigo día tras día viviendo a ver dónde Dios me va a llevar. Eso, ese es tu proceso mental para sobrevivir allí. Sí, porque en verdad cualquiera se quita, ¿sabes? Y cuando digo quita, es, ¿sabes? Pensar en suicidarse. Lo pensé, lo pensé, lo pensé de corazón, lo pensé. Para hacerte bien claro, en verdad lo pensé. Yo dije, diablo, me quitaron mi hijo, perdí el trabajo, no tengo dinero, llevo tres días sin comer, no quiero molestar a mi familia, me voy a tirar para un gisco que se joda. Pensé hacer mil cosas, mano, pero que siempre, siempre en mi mente estaba, si yo hago eso, jamás voy a ver lo que el plan que Dios tenía para mí en aquel momento, ¿me entiendes? ¿Y qué comías, cabrón? Cabrón, este, estuve tres días, lo más que, lo más que, lo más que hacía era que, este, me paraba en los car wash y este, y al que venía a lavar el cajón le decía, papi, cinco pesitos, lavo el carro, lo que sea. lavalo conmigo, te doy dos o tres pesos y me ponían a lavar las gomas y me daban tres, cuatro pesos en menudo ahí, igual al menudo para echarle gasolina a mi carro o me iba a la gasolinera y me compraba, tú sabes, los, los, los potes de espagueti, los tumbados, no papi, costando veintinueve centavos y a, a fuerza de potes de espagueti era que yo grababa. tú me dices eso y de momento me pongo a pensar cuántas veces, a, porque, aquí en Puerto Rico la situación de los tecatos es grave, o sea, hay muchos de ambulantes en la calle y, y uno asume que, ¿verdad?, que todos son usuarios o personas con problemas bien severos de salud mental que, o sea, uno, de momento le pichea a uno y ese tipo puede ser un tú, que tiene mil sueños y eventualmente logre su sueño y llegue a la cima del reggaetón, cabrón, eso está bien loco. Papi, te voy a contar lo más cabrón que me ha pasado en mi vida y se lo conté, no me acuerdo si fue a Don Francisco, no me acuerdo dónde fue que lo conté, pero, lo más cabrón que me ha pasado en mi vida, gente, es que yo estando en la calle, este, ya no sabía qué hacer ni nada y digo, coño, la única persona que yo creo que me puede ayudar es mi país, porque mi país sí que ha estado, le ha ido bien duro en la vida y mi papá sigue de pie y sigue agarreando y bien lo llamo, viejo, eres la única persona que sabe esto, me botaron del trabajo, me dejé de la madre y del nene, estoy viviendo en mi carro, no sé qué hacer, estoy desesperado y me dijo, diálogo papi, yo también estoy un poco apretado acá en Orlando, país abierto de Puerto Rico a Orlando y qué puedo hacer contigo, bueno, te voy a mandar un CD de Rubén Blades, escucha la canción número 7 que era Amor y Control, escucha esa canción y lo que esa canción te dé por hacer, pues, hazlo cabrón, ¿me entiendes? Y cuando me llegó el CD a un caso de un pan amigo que le di la dirección, escuché la número 7 de una, papi, me entró una pendeja de un sentimiento tan cabrón que yo digo, qué puñeta ya hago aquí. ¿Qué dice la canción? La canción trata sobre una historia de esta persona que va caminando y se encuentra a este señor que está gritándole a un hijo que es adicto y le está diciendo al hijo como que por más drogas que use, por más que abuses de nosotros, la canción está bien cabrona, te lo digo y me da sentimiento porque en ese momento lo que yo viví con esa canción fue como si se me hubiera entrado un espíritu por dentro no bien cabrón y dije, papi, da un hombre, yo no me puedo dejar caer, no me puedo dejar jodido, tengo una familia que me ama en Puerto Rico y que no saben por qué estoy pasando. Entonces, gracias a esa canción. Digo, cabrón Rubén Blas, este salvó la fucking vida, cabrón. Todavía falta lo más cabrón. Entonces, esa canción me levantó y llamó a mi mamá. Mami, consígueme los chavos para el pasaje a Puerto Rico, me tengo que ir de Puerto Rico. Para ese tiempo yo he ido a una discoteca a hacer estupideces y los morenos me cogieron saliendo ahí y me tirotearon mi carro y todo. Y yo dije, me van a matar aquí, esto es un cricalo que estoy viviendo. Este, me quiero ir para el carajo. Entonces, cogíme, fui para el carajo, bro, llegué, llegué a Puerto Rico, este, empecé a ver el género en otro nivel, este, empecé a ver a Wilson y Andrés que estaban en su puro boom. ¿Cómo fue 2000 qué? 2001. Ok. Estaban los muchachos pegados con la canción de más me vas a pedir cuando yo me suelte como un gabete, qué sé yo. Estaban bien metidos. Entonces, mi hermano me dice, papi, Wilson se pegó bien cabrón, no sé si tú sabías. Yo, yo he escuchado algo de ellos, pero no sé de él hace tanto tiempo y un día estamos jangueando en el pueblo de nosotros ahí en un pop que se ha ven miradol y en Cayeta y todo el mundo jangueó allí y este, y Wilson pasa y me ve y se volvió loco. ¿Qué haces aquí, cabrón? ¿Qué haces esto? Y le conté por encima de mi historia y me dijo, papi, te voy a ayudar. Mañana te voy a ir a buscar a tu casa allí para que hablemos. Me ayudó entre género, salió a Lessie y Fide, pasan 15 años. O sea que Wisin te dio la mano, bien cabrón. Wisin es dentro, dentro de todos los que me han ayudado en el género. La primera persona que confió en mí y me dijo, yo sé lo que tú das, yo vine, yo en eso, estuve como cinco meses en la, en la, en la, en la mala. Pues ahí compie a escribir otra vez y cuando la vez que estaba solo escribía, en el que algo estaba esperando que haya un cajo escribiendo estupideces, canciones y llegué como con 90 canciones, mano, y se las canté todo el día. ¿Qué? Y se las canté y me dijo, mira, de las 90 canciones yo creo que no podemos hacer, hacer ni una, pero ya veo que está de esto, metete al género otra vez, estúdialo y empiezo a escribir, escucha a este que salió, escucha a este y crea tu propio estilo, ¿verdad? Y cuando tengas algo bien cabrón, pero nos metemos en el estudio y lo grabamos y bregamos. Entonces me presentó a Yomi, que para aquel tiempo Yomi estaba bien metido con lo de la misión y eso, y pues Yomi fue el que nos firmó, terminó firmándonos a los dos. Ok, ok, pero quiero saber eso, o sea, porque la verdad es que ustedes cinco años antes habían sido rivales. Exacto, pero eso te lo cuento ahora, deja con terminarte lo de Rubén Blades, para que tú veas que está cabrón lo que le pasa a las personas en la vida, bro. Después de 15 años, Alex y Friodan el boom, pegadísimo en la madre, hicimos un concierto en Guatemala y el Seguridad de Nosotros trabajó con Rubén Blades de Seguridad en unos cuantos eventos y él escuchó mi historia y me dijo, cabrón, Rubén va a estar en el concierto tuyo hoy. Yo, ¿qué? Cabrón, lo que yo no sé ni con qué sea saludarlo, mano, te damos una foto con él. Yo no esperaba más nada, yo esperaba una foto. Cabrón, vamos al concierto, llegamos como una o dos horas antes, me pasan donde el tipo. Yo no sabía que estaban grabando un reality de él allí. Documental, documental de HBO. Un documental que está pasando ahora mismo por HBO. O pasó, no sé si está todavía. No, si está todavía. Pues lo conocemos al tipo, qué sé yo, y Teddy, el manejador de nosotros, le dice a Rubén, este chamaquito tiene una historia bien cabrona con una de tus canciones. Y yo dije, este cabrón se lo dijo, guía, diablo. Llegó el momento de explicarle a Rubén que yo una canción me salvó, me salvó, y le digo a él, mira, él me dice, cuéntame. Y le digo, mira, yo estaba en la calle, qué sé yo, y esta canción, papá, papá, le contó la historia y le tocó, mano. Me hizo, me dio, me dio un abrazo y me hizo hacer la cabeza como que eres un guerrero, cabrón, duro, duro. documental, ¿sabes? Que el chamaquito que vivió en la calle que estaba a punto de un suicidio en aquel momento que estaba bien desesperado, esa canción de Rubén Blas de Me Salva la Vida y yo tengo la oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad de encontrarme con el varón, de decírselo y para colmo me usan el documental de él, esa partecita. Es algo demasiado de cabrón, brother. Y mira, tengo, tengo... ¿Tu papá está vivo? Sí. ¿Sabes que todo esto pasó, verdad? Sí, claro, mi viejo, mi viejo es... Yo tengo esta manecilla, ¿verdad? Que me dieron en el concierto que él tuvo ahora el viernes en Colombia, pues yo nunca, yo nunca he sido fanático de nadie, yo no me he sido fanático de Michael Jackson y de Rubén. Y nunca he pagado por un concierto, nunca he ido a público a sentarme a ver nada, nunca he hecho eso y le digo a mi esposa, yo tengo que ver a Rubén, yo nunca he visto un show de ese varón y yo quiero ver un show de Rubén Blas, de puñeta, está en Medellín, yo estoy aquí, puedo, puedo, ahora sí puedo ir a ver, ¿lo me entiendes? Y ella hizo los ajustes y me llevó, mano, chequeamos las taquillas, me llevaba a ver a Rubén Blas y me senté en el parquito ahí tranquilo a ver el hecho de Rubén Blas, cabrón, cuando empezó, cuando esta canción, qué sé yo, qué sé yo, y rompió con Amor y Control y cuando cantó la canción Amor y Control yo subí un par de videos a las redes, no sé si subí esa específicamente, pero papi, cantándola y bebiendo las lágrimas porque yo decía, los que están alrededor mío deben estar diciendo ¿qué le pasa a este cabrón ridículo llorando? porque nadie va a entender el sentimiento que tengo en ese momento porque lo que la canción me marcó, ¿me entiendes? ¿Te recuerdas haber estado, qué sé yo, en el carro ahí, en el frío, escuchando esa canción? ¿Te recuerdas de ese momento que la escuchaste? Me acuerdo de algo que nunca me voy a olvidar, hermano, que yo tenía un señor que también estaba, se lo habían llevado de Puerto Rico, unos familiares, estaba como que de agregado en esa casa, ese cabrón, bro, él me sacaba de su comida que le daban en la tarde, sacaba la de él, la comida que le daban a él, me sacaba un poquito a mí, a veces me decía, mira, pasa por casa que te guardé un poco de comida, ese señor, papi, era un ángel, un ángel que yo me mandé, tenía 47 años tenido, un señor ya mayor, yo tenía como 19, 20 años, y este, y mano, ese señor estaba conmigo en el carro, escuchándolo al CD, qué sé yo, y como dos días después, estábamos en el carro fumando marihuana y nos quedamos dormidos así, ese varón se levantó así, cabrón, lo vi todo, tienes que irte para Puerto Rico, tu futuro es cantando, ya lo vi, te va a ayudar Wisin, él te va a ayudar, bien cabrón, él te quiere mucho, todo lo que me dijo que me iba a pasar, me pasó cabrón, una cosa increíble, que en paz descanse y lo tenga la verdad, pero eso jamás me voy a olvidar porque eso fue lo que me hizo a mí decidir, la canción me llegó, me cambió mi vida, me cambió la manera de pensar, este cabrón me está diciendo esto, me voy para el carajo, cabrón, me voy para Puerto Rico, deja ver qué pasa, y pa, todo lo que me dijo que me iba a pasar, así me pasó, brother.